bienvenido a esta nueva sesión de ideas de fotos en traje de baño las fotos en traje de baño son una tendencia bastante popular hoy en día posar en traje de baño no sólo es una acción cool y atrevida para algunas personas sino que también muchas veces trae de manera automática un fondo tan refrescante y genial como lo es una piscina a veces puede resultar muy retador buscar la pose ideal o una creativa que le dé un toque más chic a tu foto por eso para solucionar esta situación aquí te traigo estas ideas para que puedas inspirarte en tu próxima sesión de fotos en una piscina un aspecto muy importante a la hora de tomarte estas fotografías es tener el traje de baño ideal y los mejores accesorios a combinar trajes de baño podrás encontrar de muchos de estilo recuerda elegir el que te haga sentir más cómoda y guapa los hay de una pieza de dos piezas en lo personal me gustan ambos aunque hay muchas mujeres que pueden sentirse más cómodas con los de una pieza la realidad es que todo es cuestión de gusto a veces puede ser que tú no te sientas lo suficientemente arreglada pero si tu atuendo y tus accesorios son lindos eso te ayudará de gran manera ahora bien una sesión fotográfica en una piscina muchas veces trae consigo de manera automática darse un chapuzón y relajarse en la piscina y me parece que es una excelente idea para relajarte y tener un rato genial y alegre sin embargo el efecto del agua puede tener una gran consecuencia en el resultado de tus fotos como por ejemplo que tu maquillaje se vea extraño y es que en estas situaciones el agua es un arma de color de filo porque así como puede llegar a estropear tu maquillaje también te puede ayudar a eliminar el frizz de tu cabello y lucir muy bien peinada puedes elegir entre tomar dos fotos con el cabello mojado o seco me parece que un buen consejo es cumplir primero con tu sesión fotográfica y luego dedicarte a relajarte en la piscina o alternar los tiempos entre diversión y fotos y no introducir la cabeza en el agua para que puedas seguir con tu maquillaje y no expongas tu cabello a los altos niveles de cloro que suele haber en una alberca sin embargo recuerda que es muy importante que te diviertas mientras tomas tus fotos este es uno de los consejos más sanos que puedes tener y que definitivamente hará que tu momento sea mucho más ameno esta es una opción a la que recurren muchas chicas algunos accesorios que puedas incluir son las capas de sol o algún flotador que te ayudará a que tus fotos parezcan mucho más creativas trata de realizar tu sesión en horas de sol pues esta luz le puede dar un efecto mágico a tu piel y a tu cabello y en general a toda la foto y es que muchos fotógrafos aman la luz del sol y esto es porque hay muchos motivos para hacerlo y estoy segura que también lo has experimentado tampoco te olvides de estar bien hidratada y protegida contra los rayos de sol también puedes aprovechar el momento para abranciarte y pues ¿qué te puedo decir? la verdad es que me ha encantado realizar esta recopilación de ideas espero que a ti también te hayan gustado mucho y sobre todo inspire en tus poses para tu próxima sesión de fotos nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!